¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el After Party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el After Party Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina y mete la pista, venteame lo que sea I like you boom boom girl Y a mí que estás solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Que gana me dan, dan, dan Debollarte, mami, ese ram, pam, pam, yeah Esa criminal, ¿cómo lo mueve un bebito? Tengo que arrestarte porque piensas y no me quito Tienes criminality, pero te doy fatality Vivete la película flotando en mi gravity Darí pone la regla, tienes que obedecer Mami no tiene pausa, ¿qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante y pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina y mete la pista, venteame lo que sea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una asesina cuando baila, me da la palita Esa me la modela Mami, estás enferma, pero tu yo no lo cancela Te llaman a ti, la regla de party Mueve ese tunga, tienes ese party Tú irá a tu paso, no nos pares Oh, dale, dale Somos abandidas que la rompí romance Y son paredes y otra vez pa' que danse Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante y pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una asesina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Tiene arena ni ni me de la pista Frente a mí lo que sea I like you boom boom girl Come with a nice young lady Intelligent, yeah, she jackal in army Every way me go, me never left for a tallie Ya se tella me spoke me at the Ram dancemana Run me to na dance a lina, lina, nina, 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 nina You never know, say tella me stole me at the boom shop I take my number, lay it down flat to no one cardboard box You say tella me lanky, I go reachin' a hip hop stop Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una asesina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo no sé tella me stole me a go plema I like you boom boom girl Take the man to see say tella me stole me style a girl down the lane I love you boom boom girl